¿Qué es el campo de prótesis dentales? No va por el lado de acelerar el proceso de fabricación. Si quieres hacer un millón de unidades, te sale más barato y más rápido hacerlo con producción masiva en China o con esta modalidad más tradicional. De la misma manera, no va por el lado de bajar los costos unitarios. Va por el lado de personalizar absolutamente de una manera perfecta todo lo que necesites. Así que cuando el mercado es muy chico, de uno, de diez, de cien, pero necesita un alto grado de personalización, ahí brilla impresión 3D. Por ejemplo, una maqueta arquitectónica. Un arquitecto que hace una maqueta, imagínate lo que lleva a mano hacer eso. Los arquitectos pasan semanas haciendo esos tipos de maquetas. Y un arquitecto no necesita cien mil maquetas, ni siquiera necesita cien, tal vez necesita uno o dos. Y ahí podemos ver que producción masiva en realidad es, por otro lado, es muy, muy cara. Si quieres producir uno, vos tienes que armar una planta que produzca uno, lo cual te saldría muchísimo más caro que impresión 3D y muchísimo más lento. Impresión 3D te hace en horas lo que a mano te lleva semanas y te hace muchísimo más barato que hacerlo a mano. Y por ahí va la revolución 3D. Por eso, por ejemplo, podemos ver que en medicina era uno de los primeros campos que ha sido revolucionado en este sentido el campo de prótesis. Porque tu prótesis tiene que ser exactamente personalizado para vos y no tiene sentido imprimir tu diente diez veces porque solamente cabe en tu boca. Necesitas uno solo y necesitas algo perfectamente personalizado. La única manera de hacerlo antes era a mano, la cual era más lento y más caro. Y hoy en día impresión 3D revolucionó eso. De la misma manera que revolucionó el ámbito de prototipado y de maquetas. De hecho, impresión 3D originalmente surge de la necesidad de prototipar rápidamente. El nombre impresión 3D ha sido puesto probablemente recién, en los últimos cinco o siete años. Antes siempre se llamaba tecnologías de prototipado rápido o tecnologías de manufactura aditiva. Porque producen aditivamente, capa por capa, adicionando. ¿Y por qué el prototipado rápido es tan importante? Porque acelera el ciclo en que puedes llevar tu idea al mercado. Por más que no uses impresión 3D en la etapa final de producir algo masivamente, cualquier tipo de negocio complejo, como por ejemplo la industria automatriz, la industria aeroespacial, que fueron los que más impulsaron en presión 3D, tienen una muy alta necesidad de eso. ¿Por qué? Porque si vos decís, decidís producir cien mil autos o millón de autos, es una decisión que cuesta millones y millones de dólares. Tal vez centenas de millones de dólares en el caso de producir un nuevo avión. Y por eso necesitas que la gente esté totalmente de acuerdo de lo que vamos a producir. Por eso necesitan prototipar, 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 prototipar. Impresión 3D, de nuevo, es tecnología perfecta para eso. ¿Por qué? Porque no necesitas cien mil prototipos, necesitas uno. Que impresión 3D en realidad no es una tecnología universal que la misma impresora imprime con plástico y la misma impresora imprime con metal. En realidad es una constelación de tecnologías muy, muy distintas que lo único que comparten es que imprimen capa por capa a base de un diseño digital. Todo lo demás puede ser muy diferente. Hay impresoras que imprimen con plástico, como la nuestra, pero hay impresoras que imprimen con metal. El proceso, en los dos casos, son totalmente distintos. En el caso nuestro, se imprime con resinas fotosensibles. O sea, hay una batea con resina líquida fotosensible y hay un proyector que tira imágenes. Un proyector tira una imagen de la primera capa, que puede ser esta, la base, después de la próxima, de la próxima, y al final estos tres puntitos salen como una capa. Y cada vez que el proyector tira una imagen, donde hay luz, la resina endurece, y donde no hay luz, queda líquida y después solamente se saca cuando se levanta la plataforma. Bueno, ¿cómo por ejemplo funciona la impresora a base de metal? Una impresora coloca una capa finita de polvo metálico, que puede ser una aleación, o titanio, o lo que hoy en día hay muchas opciones, y pasa una luz de láser que hace fusión de los partículas donde pasó la luz, en donde la luz no pasó, los partículas quedan libres, y pueden ser usados para la próxima impresión. En este sentido, uno de los aspectos importantes de impresión 3D, o también que es conocido como tecnología de manufactura aditiva, porque con la manufactura aditiva usas solamente lo que el objeto necesita. Eso es muy, muy distinto de modalidad más tradicional de producir algo, por ejemplo, con una fresadora o un torno, porque ahí 70, 90, hasta 90% en algunos casos de material termina siendo chátara en el mejor de los casos, no desperdicio. En impresión 3D, donde no hay objeto, no hay material.